Ok, los vaqueros llegamos, ustedes toitos temblaron, hablaron, roncaron, pero nunca me pararon, cambiaron Hicieron medir fuerzas conmigo y se estrellaron, hice un llamado y los duros del género se reportaron El megalodón, ustedes no aguantan mi presión, no me hablen de dinero ni de proyección Movimientos millonarios de nación a nación, los que conocen la operación, los vaqueros de expedición De inmediato, espiritualmente esto es un maltrato y esto va pa' rato, seguimos en el liderato Ustedes mueren envidia, me lo dice el olfato, midiendo fuerzas para gatos, yo tengo a los campeonatos Vuelto al concierto, tengo todo sedia, cerro todo allí y luego regreso al jet Prendo un blunt en el aire que el piloto dice un jet, y al bajarme del avión me monto en un Corvette Cuando fuera de control, parezco una epidemia, tengo tanto flow que puedo abrirle una academia Enseñarte a vestir y enseñarte a rapear, todo me queda bien aunque en verdad me quede mal Cuidao con lo que hablan, o vayan a hablar, hasta Pablo lo mataron, aquí nadie es inmortal Los rifles del panamigo están locos por disparar y si te dan, no te salvan ni en el hospital Causa heridas difícil de ver, profunda, ni un sastre te puede acosar Mala mía, es que yo los mato sin querer, pero si no los mato como mi familia va a comer De sacar el misterio, hagan plan en paz un tierro, que atamos a fuego, somos los bajeros Los riños del juego, aquí no hay miedo De sacar el misterio, hagan plan en paz un tierro, que atamos a fuego, somos los bajeros Los riños del juego, aquí no hay miedo Seguimos frescos, sacado de la cara El KC, el CR, el Mueca Saliendo pa' afuera, Jordan en piel de pantera Dicen que oscuyuelas, a veces se exagera Incachable, nunca me han declarado culpable Y bajar al nivel de ustedes ya no es negociable Más rica, el joyero lo certifica, diamantes semi-roles ya parecen canicas inmenso El motor en el Ferrari intenso, tú no me vas a alcanzar en un Mercedes beso El piquete, el águila trazo, el billete en sociedad con el pirata negro del doblete Rapero, estás escuchando al verdadero, Coscuyuela comandando los vaqueros Acústame los tífonos que pepan los vaqueros y hay que romper el micrófono Leyendo lo que escribo en las notas de mi teléfono Ya soy un ícono Apuntándoles al rostro como blancos de polímonos Pensando que yo vengo en la falda del piloto No me exploto de ese rato, te voy a sacar el poroto I'm back, el lugar teniente cambia en el sentero La suciedad del dinero y yo mateando en los vaqueros En el ron tan 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 fue que volvió el animal de la chiguelo Pero te paro aquí, te la vas a buscar yo, yo estoy aquí y no me voy a salir Y me vas a sacar así como yo no hay Así que ni lo intente porque quedarás con daños permanentes Hagan plan de paso en tierra, que andamos a fuego Somos los vaqueros Loco y yo del juego, aquí no hay miedo Me sacaré misterio Hagan plan de paso en tierra, que andamos a fuego Somos los vaqueros DJ Tony, marca registrada en el min Andamos disperando de que pistolean Que me darán muerte donde ellos me vean Quisiera ver tu cara cuando me metas tu aldea Y le limpien la cachara al frente tuyo al más que mea Me lo juicin, llegaron los vaqueros del futuro Un fuetazo y de seguro, brincarán como canguros Fuertes operaciones, millonarias decisiones Son químicos frescos pa' hacer temblar las naciones Bajando al enemigo del caballo a los Billy de aquí Un solo fantameo, doble U y no salen de aquí Juego pa' ti te va a caer cuando me actives Si vaqueros tienen calibre y rompen al que se la vive Yo los he visto como ladran, como se crecen en un par de meses Pero cuando explota el feo, se desaparecen Envociferan que son líderes, roncan que son los killers Se meten en un par de pepas y los pesos no los miden El miedo le falla el pulso, pasa en calle ya no hay curso Los vaqueros traumatizan que controlen los impulsos Y los requisitos son, hay que tener cojones No hablar mierda en las canciones, estar ready pa' las misiones Dice Monta, todo el mundo se respeta al que respete Yo estoy en la calle desde que Pito tenía grillete Yo te la traigo como eco, es consejo pa' que llegues Si no te mando a los dementes pa' que de una te frenes Dile Wisin que yo sí que soy real, que yo no fantameo Que yo sí soy un anormal, montos hay que atrapacarlos Bajo el palo sin hablar, le cortan el significado de ser leal Es más caro como el zorro, no solo soy en los Rangers Los enemigos me ven, se las ponen y gritan DJ Blind out de negro completo, gran paso Llegó Drag Race del Bamba, siempre fue el mejor Por eso nunca fui una Banger Vaquero llegó, Pancho Gigi, me encanta el protagonismo De que van a arroscarme a mis cabrones de lo mismo Ya yo estoy hasta arriba, sigan siguiendo las puestas Y aquí yo los espero, por las toro bravo puestas Me dicen Kevin Durán el 35 de los Tóndel Fue que si ni la Gini, sin coger un solo bomber Esto no es Toy Story Woody, agárrate el sombrero Que el menor no está jugando, preguntarle a los vaqueros Cuando me apunten, espero que no fallen, sean certeros No hagan que yo los madrugue primero Si se la juegan, se les cae el sombrero Mente con los vaqueros Cuando me apunten, espero que no fallen, sean certeros No hagan que yo los madrugue primero Si se la juegan, se les cae el sombrero Mente con los vaqueros Mente con los vaqueros Que yo soy la Apple que se come a las compas Matando a estos rajeros que se meten en todos los agujeros Soy el único novato Rompiendo en los vaqueros Esa cara de misterio Hagan planes para su entierro Que andamos a fuego Y somos los vaqueros Los dueños de luego Aquí no hay miedo Esa cara de misterio Hagan planes para su entierro Que andamos a fuego Y somos los vaqueros Los dueños de luego Aquí no hay miedo Hagan un llamado Hagan un llamado Y llegaron los mejores No hay lo mismo llamarnos Que vernos venir Copia, apretamos el botón rojo Los vaqueros, la filogía Yeah ¿Quieres esa guatagata? Junto a Nettie, la mente maestra Sao Te dije que sin Mardi no hay perreo Como para los tiempos de Plan B ¿Quieres esa guatagata que le come esa candy? Me pongo más bellaco cuando me grita Mardi Tú eres una friquitona Siempre anda de party Y quiero hacerle un party Pa los tiempos de Plan B ¿Quieres esa guatagata que le come esa candy? Me pongo más bellaco cuando me grita Mardi Tú eres una friquitona Siempre anda de party Y quiero hacerle un party Bella, bella acá No te quites, ven acá Pégame esa nalgota Yo te choco, tú chocas Tienes flow de bichota Se le explota la nota El dembow la provoca Esquería con la boca Y ese pantalón Pa quitártelo Encima de explotártelo Me da ganas de patártelo Y por dentro más dejártelo Me dice Mardi dámelo Lo que tú quieras ámelo Donde sea derrámalo Y yo le digo Como para los tiempos de Plan B ¿Quieres esa guatagata que le come esa candy? Me pongo más bellaco cuando me grita Mardi Tú eres una friquitona Siempre anda de party Y quiero hacerle un party Y quiero hacerle un party Pa los tiempos de Plan B ¿Quieres esa guatagata que le come esa candy? Me pongo más bellaco cuando me grita Mardi Tú eres una friquitona Siempre anda de party Y quiero hacerle un party Desde la entrada se prendió Desde suki quiere dembow Afogada se prendió Que me la lleve después del show Con la miga borracha las dos A las dos la besé y no me importó Aquí se hacen fácil Las que son difícil No le gustó, le fascinó Quieren montarse en el maquinón En cuatro la imagino Aquí la tengo en vivo Adivina, adivinó Que sin parte ella vino Con la mano empieza y con la boca terminó Dicen que son fanabica Y saben que están ricas Me ponen bellaquita Con alcohol y música Par de fotos publican Par bellaque o explicita Sacuden el culo No le importa si la critican Se ponen satira Cuando escucho una clásica Las recetas únicas Son bellas que ritóricas Quieren perreo nasty Besos que bajan panty Así como los versos Que rajan de Mardi Como pa los tiempos de plan B Quieres esa guatagata Que le come esa candy Me pongo más bellaco Cuando me grita Mardi Tú eres una friquitona Siempre andas de party Y quiero hacerle un party Dios es una friquitona Tú eres una friquitona Siempre andas de party Y quiero hacerle un party Suéltate K